Es concientizar al paciente para que tenga toda la educación, es indispensable para tener todas las herramientas para tomar buenas decisiones. O sea, ya no estamos hablando de términos actuales, sino de los 1800 o principios de 1900, ya se decía, el paciente educado es el paciente con diabetes el que más vive y el que mejor anda. ¿Por qué es indispensable? La diabetes es una enfermedad asociada a los hábitos, a la alimentación, a la actividad física, y por lo tanto, si no conoce, no sabe qué elegir en el día a día, porque el paciente con diabetes tiene diabetes todos los días de su vida, y difícilmente puede andar bien. Para prevenir, más allá de los síntomas, aquel que ya sabe que tiene la enfermedad, ¿tiene distintas formas de ir controlándose en el día a día, es cierto? Es impresionante. O sea, lo que ha avanzado la medicina en ese aspecto es algo muy llamativo. Desde los análisis que son de última generación, indiscutibles hoy en día, hasta el automonitoreo, donde podemos ir desde glucómetros de última generación que ni siquiera duele cuando uno se pincha, hasta glucómetros que hacen un tipo de escáner o monitoreos continuos de glucosa. La verdad que en lo que es control estamos en la vanguardia. Y en lo que es tratamiento también, porque en los últimos 10 años ha habido una explosión de medicamentos e insulina para pacientes con diabetes. O sea, que hoy en día lo que tenemos para ofrecerle, lo que le ofrecían en los 2000, pero ni se compara con lo que hoy le podemos ofrecer a pacientes con diabetes. Realmente estamos enfocados en lo que es el Día Mundial de la Diabetes. El día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, patrocinado por la Federación Internacional de Diabetes, en donde se hacen distintas actividades. Desde la OCEV y todos los médicos, profesores de educación física, enfermeros, kinesiólogos y demás, nutricionistas, por supuesto, lo que vamos a hacer es distintas actividades en toda la semana, culminando con una actividad central el día sábado, el 14 de 19 de noviembre, donde se está planeado distintas actividades que van a ser recreativas, de actividad física y de concientización.